Damn son, isn't that enough? Que onda amigos como están? Espero que estén bastante bien el día de hoy Bueno, voy a estar subiendo una serie de videos de algunas partidas No precisamente todas con la ASBAR Sino con este tipo de mira Porque estoy intentando sacar el... El punto azul de este... De estas miras Así que pues... Vamos a... Vamos a darle unas partiditas Así que... Pues vamos... Va a tratar de... Hacer muchas kills Y... Aunque no vaya tanto por el objetivo Que pues bueno estoy... Eligiendo... Partidas con... Donde es punto caliente Punto caliente y este... Porque creo que es de los... De los monos... Modos... En donde más se puede hacer uno... Unas bajas Estamos por moverlos UAB de respuesta en línea Tengo que recargar Ahí ya, guarda Ahí ya, guarda Me están disparando aquí Tengo que recargar O vamos, es punto caliente Recargando Siguiente punto caliente Vamos ¡Dedicator, UAV de offline! Tengo que recargar Tengo que recargar Cabrón, no sé cómo nos hicimos una triple Pero... Nos le hicimos A ver si no me muero Ufff... Ah... Pensé que me habían matado con mi propio ataque Pero no Esta gente ahí... Asomada UAB de respuesta en espera UAB de respuesta en línea UAB de respuesta en línea Uy, cabrón Nos mató el panachimms Aunque estén muy cerca de ellos Eh... Voy a tratar de sacar... La mira Porque obviamente Como ustedes saben Eh... Desbloquear las retículas Pues se tiene que hacer con... Uy, cabrón Se tiene que hacer apuntando con la mira Eh... De esta retícula Me faltarán, no sé Algunos... 50 Yo creo Unos 50 kills Y este... Y pasaría al siguiente... Al siguiente... A la siguiente retícula O a la siguiente mira que me digan Esta es... La mira holográfica AX... 450 O algo así Me parece Un hambre güey... Nos balacieron bien cabrón a todos... Vamos, vamos... 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 Hay que estar ese cabrón ahí ¡No hombre no! Regresó a la primera y se fue No, güey Ya saben que yo no soy un experto Configurando armas Pero Creo que había un cabrón ahí todavía Estoy No mames Ese güey fue más rápido que nosotros Pensé que me los iba a encontrar ahí Igual sirve que le saco el damasco al asbal Porque Es una de las armas que todavía No les desbloqueo el damasco No sé realmente qué misiones me faltarán con esta arma También tengo la misión de Destruir rachas Rachas enemigos Por eso Ay cabrón Por eso siempre hay que llevar trophy No puede ser Si ustedes tienen una configuración Que esté buena para Monty De la asbal Que solamente le tenga que cambiar la mira Pues está Estaría perfecto Que me la pasaran No me jodas No hombre Estos güeyes Nufla Súper pelado Esta partida está más que ganada Y vamos en segundo lugar A ver si podemos alcanzar Hacia el primer lugar Uy no mames Vamos 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 Ay que pendejo Hijo de puta No mames Oye si como vamos Vamos a bajar Al punto caliente Que pedo Ah si A tercera Posición Bueno Todos están aperrados De ese lado No güey Que mató Este pendejo Con su pinche racino No cabrón No cabrón Bien Al punto caliente Conseguimos el punto caliente Pues nada Estuvo Estuvo bien Nos hicimos Pues 31 bajitas Estuvo más o menos Ahí la partida Pues nada Voy a estar siguiendo Las partidillas Aquí con esta arma Este güey Que pedo Lleva una grau toda rara Y este Pues nada Espero que les haya gustado Ya saben cualquier cosa Cualquier consejo Que me quieran decir Acerca de esta arma O de esa mira O de cualquier configuración Del juego Se acepta Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!